Argentores, Sociedad General de Autores de Argentina, invitamos al secretario Guillermo Hardik aquí presente al escenario para entregar el premio a la mejor y en el mejor guión de película argentina de todas las competencias. El ganador recibirá la suma de 40.000 pesos. El premio al mejor guión de película argentina es para... Fernanda Ramondo, no te olvides de mí. Y recibe por Fernanda Ramondo la distribuidora Patricia Primón, ¿está por aquí? Allí es. Avanza, Primón. No te olvides de mí, protagonizada por Leonardo Varaglia, la película de Fernanda Ramondo se lleva entonces el premio de Argentores. Recibe Patricia Primón. Bueno, en nombre de Fernanda, de Marcela Ábalos, están también en la India. Estuvieron en la presentación de la veria Cámara de Tata y se fueron para allá. Ojalá traigan más premios. Y bueno, nada, gracias, gracias a su abogado, gracias a sus argentores. Y desde el rol nuestro de distribuidores y vendedores internacionales de la película, por más cine argentino en las pantallas argentinas y en el mundo. Gracias. Hasta luego, para el final, quedan muchas emociones por compartir. Continuamos con el premio Inca TV al Mejor Cortometraje. El premio consiste en la adquisición de los derechos del cortometraje para su emisión en las pantallas de Inca TV y Odeon. Invitamos a subir al escenario a María Martellotti, programadora y coordinadora del premio Inca TV, para entregar esta distinción. El ganador es Felipe Ramírez Vilches por Murciélagos. Felices que se acercan al escenario. Felipe Ramírez Vilches por Murciélagos. El premio Inca TV. Queremos agradecer a la facultad de la UBA, somos estudiantes de diseño, imagen y sonido. El director Felipe ahora no está, se acaba de ir. Y a los murciélagos, la selección argentina de Jútbol Parallegos. Y no lo podíamos haber hecho, sino a los murciélagos. Y Felipe debería haber estado, se fue por otras cuestiones que también llevan a perspectiva, pero estamos muy contentos. Y estamos muy contentos. ¡Chéelo entonces, contentos! Ahí va, murciélagos. Para finalizar la entrega de premios no especiales de la División 31 del Fundación Internacional de Cine de Mar del Plata, vamos a realizar la premiación del primer Foro Audiovisual Internacional Argentina, una iniciativa del Inca para el fomento de la coproducción de proyectos audiovisuales. En el foro concluyeron tres mercados de coproducción cinematográfica para promover y fortalecer la difusión y comercialización del cine nacional y regional en todo el mundo. El Foro Audiovisual Internacional Argentina está integrado por Lobo Lab, Latin Arab y Mardoc Lab. Latin Arab abre una nueva etapa de cooperación bi-regional, promoviendo el desarrollo de vínculos de cooperación sur-sur para una rica y dura de la historia de coproducciones latino-ardes. Premio Al Jazeera Documentary Channel al mejor pitch documental que consiste en la firma de un contrato de coproducción de 15.000 dólares estadounidenses con la cadena Al Jazeera Documentary. Invitamos a subir al escenario a Jamel Dallari y Cristian Gurú para entregar esta distinción. Premio al mejor pitch documental del foro de coproducción latino-árabe 2016 para In the Heart of the Dead de Gilmar Rodríguez. Gracias a todos y principalmente al cineferio tipo Cristian y todo el mundo. que llevo, a todos los que trabajan en el cineferio por latino-árabe que ahora no sé y no me acuerdo. Gracias. El premio Adolf Films al mejor pitch de elección consiste en la suma de 40.000 pesos argentinos. Invitamos ahora a subir al escenario a Vanessa Ragone y Edgardo Bechara, el cobre, para hacer entrega de esta distinción del premio Adolf Films al mejor pitch de elección para el foro de coproducción latino-árabe 2016. Es para Casa Round de Cintia Domínguita. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos por su placer estar en el primer foro. Yo soy brasileña y mi sangre es libanés y para mí es un orgullo estar ahí con ellos, para mí, y que siga grande este foro. Gracias. Continuamos ahora con el premio La Haya Pomeranes al mejor work in progress que consiste en servicios de postproducción por un valor de 15.000 dólares estadounidenses. Invitamos a subir al jurado al escenario a Gabriel La Haya y Gustavo Pomeranes, por favor, para entregar esta distinción. A su vez, el work in progress ganador latinárabe recibirá el premio SZ Traducciones por servicios de subtitulado integral al inglés o al español al largometraje terminado. Invitamos a Diego de Glau y a Soledad Arbarellos para hacer entrega. El premio al mejor work in progress del foro de coproducción latinoárabe 2016 es para Bajar, subir, bajar de Nela Abraham. El premio al mejor work in progress del foro de coproducción latinoárabe 2016. Bajar, subir, bajar. Bajar, subir, bajar. Muchísimas gracias a todos. Pasamos ahora al Lola, un encuentro de coproducción internacional que contó con 20 delimitados internacionales, más de 15 productores nacionales y la participación de 15 proyectos en desarrollo de 7 países. Los mismos fueron seleccionados entre 250 inscritos, más de 400 reuniones en 3 días. Es el resultado de esta nueva edición, la segunda edición del Lobo Lab. El jurado Lobo Lab 2016 estuvo conformado por Eva San Giorgi, Luis Urbano y Benjamín Domenech. Los invitamos a subir al escenario, por favor, para entregar los premios Lobo Lab. El premio Incentivo Inca consiste en un viaje a Berlinale European Film Market 2017. El premio es para Un Crimen en Común de Argentina, dirigido por Francisco Márquez y producido por el tribunal San Giorgi de Argentina, la primera edición de Maximiliano Schoen. La primera edición de Maximiliano Schoen recibe Maximiliano Schoen, que está por allí para recibir esta distinción para un crimen en común. Premio Incentivo Inca. Bueno, un poco sin palabras, muchas gracias a más que nada a todos los lab por cómo nos han tratado, por una gran noticia, que todos se encuentran con los coproductores y muchas gracias, estoy así de asombrado. A disfrutar entonces del reconocimiento, Premio Institutivo Inca para un Primer en Común. Seguimos por el Lobo Lab, Premio Especial del Jurado, Alta Definición Argentina, que otorga la postproducción de imagen completa para El Empleado y el Patrón de Uruguay, dirigido por Manuel Nieto, producido por Cristina Montecchia, entrega Eva Sallorvi. Premio Especial del Jurado Lobo Lab, el Empleado y el Patrón de Uruguay. El Departamento de Uruguay El Departamento de Uruguay El Departamento de Uruguay Este proyecto de patrocinio de Uruguay, y bueno, gracias a Lobo Lab y a los muchachos de la habitación Cinturón Chico. Muy bien, ahí están los agradecimientos. Tengo más esperado del Lobo Lab el primer premio. Primer premio que otorga 100.000 pesos argentinos al mejor proyecto 2016. El ganador es el proyecto LOBA, de Bolivia, dirigido y producido por Pino Busó. Entrega Luis Oparro. Este aplauso entonces para el premio, el primer premio Lobo Lab, para el proyecto LOBA, dirigido por Pino Busó. Bueno, estoy muy agradecido por este premio. La verdad es que en Bolivia siempre es muy difícil hacer cine, entonces les agradezco muchísimo por apoyar el cine boliviano y agradezco a Socaón Cine, a Lobo Lab, a Iván y a Max. Muchas gracias. Felicitaciones entonces y el aplauso para LOBA, que se lleva el primer premio Lobo Lab. Felicitaciones y el aplauso para todos los ganadores. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a las 8 y media de la noche en el Teatro Auditorium. Conoceremos a los ganadores de las convenencias oficiales. Los invitamos a seguir viendo la increíble programación del Festival Internacional de Cine de Paz del Plata. Muy buenas tardes.